Saludos para Martín Cegarra Baella, que nos manda saludos desde Santa Fe, Argentina, en el Camp de Villadora, que se ha llevado a dos clubes de Lima y a jugadoras en general, hasta hasta el Club Villadora en Santa Fe, y la empresa ETK, por supuesto, auspiciador de Sobre la Net, vamos a estar inmediatamente, apenas lleguen ellos, haciendo una nota con ellos y con las niñas, muy al estilo Sobre la Net, ¿ah? Son invertidos. Vamos a conversar de todo lo que ha pasado allá en el Club Villadora y de cómo estas alianzas estratégicas entre clubes de diferentes países es algo importante y algo que ningún club en realidad está haciendo. Bueno, digamos, los clubes se quejan en la Liga Nacional que no tienen con quién entrenar, que solamente juegan entre ellos y que pueden jugar entre ellos eventualmente. ¿Por qué como club no haces un trato con un club de otro país y comienzas a trabajar eso? Claro, o buscas una empresa como ETK que te haga los contactos y te arme un tour. Claro, te arma un tour de voleibol, un tour de voleibol, te vas durante una semana a jugar contra cuatro clubes de Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Las chicas, las más pequeñas se van al torneo de Miami. Ajá, exacto. A perder todo. A eso van. Sí, claro. Pero si te vas al torneo de Estados Unidos, ¿tú sabes por qué pierden todo? Porque a Natalia siempre les inscriben en tres categorías más que ellos. Ah, bueno. Exactamente. ¿Eso cómo funciona? No lo sé, pero ya lo ordenaremos en otro programa, Tony. Sí, ahorita no es. Así es. Pero, terminando el tema de FTK, imagínate si la Liga Nacional, porque ahorita vamos a hablar de la Liga Nacional, hiciera un trato con una Liga de otro país. Porque si estás jugando Pablo Salinas así como extranjera, perdón, como nacional, yo hablaría con Argentina. Oye, tú mándame a Argentina si las hacemos jugar como nacionales y yo te mando peruanas si tú las haces jugar como nacionales. Hacemos una Liga Comunitaria. Ajá. Buenísimo. Hacemos una Liga Comunitaria, que se vayan, acá vienen también los niveles de la Liga, nos mezclamos un poco y todos suman. Yo apoyo esa idea, es más, vamos a poner un hacktash en Twitter para esa idea. Liga Comunitaria. Liga Comunitaria en Perú. Nos vamos a hablar un poco de la Liga y es que tenemos refuerzo en el Chírcolo, por fin, para todos los que se preguntaban, ¿quién te lo va a traer a otra jugadora? ¿Quién te lo va a traer a otra jugadora? ¿Saben cuál es el otro refuerzo del Chírcolo? ¿Con todos los refuerzos? Y uno, uno que preguntó. ¿Es una que le dejó así tranquila? No, vale, es que el jugador es peruano, pero lo más que le digo más. Los queremos, los queremos. Con todo respeto. Estos comentarios, ¿ah? Bueno, Corina, no, Coriza. Coriza. Coriza Crocker es la nueva jugadora del Chírcolo Central, ¿eh? ¿Ya, eh? Sí. Sí. Y de ella sabemos mucho, muy poco, en realidad. En realidad, esta es su primera experiencia en una Liga de, es su primera experiencia fuera. Ella se llama Corina Crocker. Coriza. Ah, perdón, Coriza Crocker. ¿Por qué le digo Corina? Porque yo puse Corina ahí. No, pero es que yo también la primera vez te dije que se llamaba Corina. Porque suena un nombre. Y te hice equivocar. Sí, ya, pero bueno, se llama Coriza Crocker, tiene 20, va a cumplir 23 años, es su primera experiencia internacional. Le dicen Cori, y la información más grande que tenemos acerca de ella es que la sigue Jolito Oliver, así que es Chircolo Central. Cuidado, bueno, viene de la Universidad de Michigan, y va a ser como bien Tony lo dice, su primera experiencia en una Liga extranjera. Ahora, por lo que veo acá, en el último, en la temporada del 2019 de la Liga Universitaria, jugó, digamos, no mucho, ¿eh? No viene jugando mucho, pero bueno, es el nuevo refuerzo del Chircolo, la veremos este domingo, que me parece que, ah, y mide un metro noventa. Ajá. Bien, Chircolo, ¿ah? O sea, se une a las pocas jugadoras que tenemos que pasar en el metro noventa, una de las cuales es el refuerzo San Martín y Luis Belé, por ejemplo. Así que, vamos a ver, qué bueno que hay una central así, grande, enorme, gigante, fuerte y molesta. Así es, vamos a estar siguiéndola, seguramente, el día domingo que juega el equipo del Chircolo Esportivo Italiano. Se viene la Liga, Tony. Sí, se viene la Liga. Tenemos feature confirmado, el día primero de febrero. Al fin se acabó la Liga en enero, ya, con todo febrero. Febrero, va a jugar a las 2 de la tarde, rebasa costa contra el Chircolo Esportivo Italiano. Ah, mira, va a estar en el primer día, ¿eh? Sí, contra rebasa, que, bueno, rebasa, si pierde ese partido, hay preocupación alta por rebasa. Sí, la verdad es que sí. A las 4 de la tarde, Alianza Lima contra la Universidad César Vallejo. 6 de la tarde, Esport Real contra Hamza. Les voy a dar un consejo. Quédense hasta ese partido. Sí. Quédense hasta ese partido. Sí, por favor, el Esport Real contra Hamza va a ser muy entretenido. Sí, quédense, se los recomiendo sobre la Liga. Bueno, después, el 2 de febrero, el domingo, hay un partido clave y decisivo para dos equipos a la 1 de la tarde. Deportivo Alianza se enfrenta contra rebasa costa. Y es importante porque son los dos equipos que están abajo en la tabla. Y que podrían estar luchando la permanencia en unos meses. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este partido. Luego, Géminis, con sus dos refuerzos dominicanos, se va a enfrentar a Chírculo, que también ya va a tener dos refuerzos. Y el partido que todo el mundo esperaba en el regreso de la Liga, pero que no se dio. Así es. San Martín contra Regatas Lima a las 5 de la tarde. Así es. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa con ese partido entre el Regatas Lima y San Martín, que es el más esperado, yo creo, de la temporada. Sí, porque ya se ha vuelto un clásico. O sea, se han enfrentado en dos finales. Una la ganó San Martín, una la ganó Regatas. Los dos equipos tienen técnicos bien interesantes. La idea de Bastille, la idea de Rizola, cómo se van a enfrentar, va a ser un partido muy bueno. Yo, este fin de semana, sí, la Liga va a estar bien interesante. Y vamos ahí. Por lo menos el sábado vamos a estar sobre la neta. Sí, porque queremos ver el Sport Real contra Hansen. Así es. Así que, ya sabes, Eber, cuando veas este programa... Lo está viendo. Lo está viendo. Tienes que ir a la Liga. No, no me dejes solo en la Liga, Eber, por favor. Corro peligro. El refuerzo del Sport Real, ¿para cuándo? Bueno, primero que solucione sus problemas de pago, ¿ah? En general. En general, ¿ah? O sea, todavía no se ha dado ningún tipo de comunicado oficial y todavía no se ha visto, pero el Sport Real está teniendo problemas. Muchos problemas. No queríamos comentarlo porque no teníamos pruebas, pero ahora sí tengo audios, en caso me quieran demandar. Por si acaso. Por si acaso. Y también tengo abogados, ¿no? Que deben a la chica muchos meses y la diligencia no da cara. Lamentablemente. A mí me han preguntado varias personas dónde se puede encontrar en la dirigencia del Sport Real, porque saben de que yo los conozco. Y en realidad, solamente para dejarme claro, no sé dónde están. Tú, Tony, pobre Tony. Ahorita van a ir a lo mismo muchedumbre a tu casa. ¿Dónde están? Es verdad, no sé dónde están. No sé qué ha pasado con Sport Real en general. Todavía siguen activando con Sport Real. Vamos a ver qué sucede. Pero sí, los problemas vienen por cosas que van más allá del baleo. En realidad, desde que les negaron el licenciamiento de la universidad, se veía que venían problemas, ¿eh? Sí, claro. Porque, bueno, es miedo. Así es. Bueno, Tony, ¿cuál es el partido más esperado de la jornada? Creo que es el Regata San Martín. Sí, tiene que ser, ¿no? Porque vamos a ver cómo va la tabla. Así es. La tabla de posiciones que hasta el momento tiene a Regatas Lima en la cima, ¿eh? Sí, ahí está viendo la tabla de posiciones. Con 15 puntos, Regatas Lima, con 5 partidos ganados. También San Martín de Porros tiene 5 partidos ganados, pero le ganó a Alianza Lima por 3 a 2, por eso tiene 1 punto menos. En tercer lugar, Hamza, con 4 ganados, 10 puntos. Alianza Lima, con 3 ganados, 10 puntos también por el punto que le sacó a Universidad San Martín. Círculo Esportivo Italiano, 7 puntos. Universidad de Jarbañejo, 6 puntos. Seven, 5. Sport Real, 5. Y rebasa Cosa y Deportivo Alianza, Buh. Uno de los dos va a sumar puntos porque se enfrentan en lo mismo. Ojo, en ese partido, ¿a quién lo pintas como favorito? Pues, en realidad, normalmente te diría rebasa, pero ahora que... Es tan raro decir 3 refuerzos, pero ahora que Deportivo tiene 3 refuerzos, vamos a ver qué es lo que puede hacer, porque ya cambia, no es lo mismo. Bueno, ahora, la chica Pabla Salinas es una armadora todavía, está muy verde esa chica, ¿no? No es como un refuerzo que uno traería si, digamos, necesita asegurar, porque las extranjeras no vienen a aprender, vienen a asegurar el balón. Claro, pero aquí viene el tema de la crisis de armadoras en el país. Estamos en una liga con 10 equipos, y 3 equipos tienen una armadora extranjera. Sí. De por sí, eso ya es dramático. Regatas Lima, Sport Real, y ahora Deport. Así es. Significa que 10 equipos no pueden completar armadoras. O sea, no tenemos 20 armadoras en el país. Qué tan complicado de explicar es eso. Pabla Salinas a mí me parece que es una armadora que tiene el nivel de una armadora peruana. No, cumple. Claro. Una armadora peruana de la liga. Claro, una armadora peruana de la liga. ¿Es Cristina Cuba? No, no, no. ¿Y quién te parece mejor? ¿Cristina Cuba o...? Paula Mirar. A mí me gusta un poquitín más Paula. Paula Salinas, pero solamente porque ella toma... Me lo explicaron. Yo estaba hablando con una persona que sabe mucho de voleibol y me dice... Yo le digo, Paula Salinas toma mejores decisiones. Y me dice, no es que toma mejores decisiones, es más atlética. Tiene más capacidad de llegar al balón. Sí. Y una vez que llega, toma la decisión. Mientras que la armadora peruana, que normalmente no es tan atlética, tiene que pensar en su recorrido a llegar al balón. Y eso te quita opciones. Es más fácil llegar y luego acomodarte o que ir pensando en el camino. Sí. A menos que seas Macris. Ah, bueno. Es que Macris... O es otro Oliver también. Es que no le va a importar. Sí. No. O sea, no le va a importar. O sea, llega y decide igual. Exacto. Es otra que no sabes lo que va a hacer hasta que la armadora... Incluso hasta después de que la ronda se le dé su mano, no sabes qué hacer. Así es. Bueno, esta semana... Ah, sí. Juega Hamza justamente contra Sport Real. Se vio un partido tremendo por la crisis que vive Sport Real en la interna, ¿no? Que yo creo que de una u otra manera va a afectar. Hay muchos rumores de que podría haber un platón. Yo quiero verlo. Ya ha pasado. Por ejemplo, el año pasado el Dinamo de Krasnodar no jugó un partido en la liga rusa porque estaban atrasadísimos en los pavos. Y las jugadoras con todo el dolor del corazón se presentaron al partido pero se niegan a jugar. No creo que Sport Real haga eso. Porque las jugadoras no tienen el coraje de hacerlo, de decir, no me pagan... Oye, pero a mí no me pagan tres meses y yo no voy a trabajar. Oye, a ver, yo no puedo hablar en ese tema de Sport Real pero sí sé de qué no pagan. De por sí. Igual que la federación. Pero vamos a ver qué pasa con Sport Real. Si no juegan sería el segundo book cover en la historia de la liga nacional. El primero en femenino. Desde el año 2010. Porque el primer book cover lo hizo Guaquillay en masculino y lo eliminaron de la liga. Y en el reglamento o en las bases... No, en el reglamento de la presión problema de voleibol dice que si te haces dos book cover estás eliminado. O sea, estás fuera. Chao. Adiós. A tu liga de origen. Claro, como es Sport Loreto, pues. ¿Te acuerdas? Claro, como es Sport Loreto. Exacto. Entonces, dos book cover te bajan a tu liga de origen. Así que Sport Real está en muchísimo peligro. No solo de perder los partidos, sino de perder toda la inversión que hicieron en la categoría. Porque recuerden que ellos tienen la actividad deportiva del club Sporting Cristal. Este es un tema que tendríamos que tocarlo con muchas pinzas porque es para hacer mucho análisis, mucha interpretación. Claro. En fin, es todo un mundo ese tema con Sporting Cristal no está del todo claro. Un club de voleibol normalmente puede tener un nombre diferente a su nombre de planilla. Como es el caso de Hansa. Exacto. Como es el caso de Osasco. De Osasco. Si pasa más en vidas de afuera. Acá creo que el único es Hansa. Y es Sport Real. Y es Sport Real. Sin embargo, aquí hay un tema de si la actividad deportiva, al ser comprada, te da los derechos para ponerle otro nombre. Exacto. Pero también hay un precedente porque lo hizo FIFE. Pero es un tema más fácil porque es como si tú buscas en los registros públicos Sporting Cristal Volley, no existe. Ya. Existe Sporting Cristal, el club. Ahí está el tema. O sea, es como no puede vender solo el voley. Lo único que puede hacer es dar una concesión. Pero, digamos, le sigue perteneciendo. Y eso es lo que yo entiendo. De repente estoy súper equivocada y necesito que una persona súper ilustre me explique. Pero yo entiendo que, por ejemplo, no puede. O sea, el Sporting Cristal no puede. No puede hacerlo. Al empezar no se puede vender la categoría a ningún club. O sea, no está en las bases de la liga peruana. Hay casos, pero como digo, son casos. Cuando San Martín compró Cabino de Vida, no solo compró la categoría, compró todo. Todo. Exacto. Se hizo su renade. Hizo todos sus documentos en regla porque, bueno, que nadie va a tener todo en regla. Claro. Y luego se metió y la hizo bien porque nunca me estaba por ahí la primera. Hamza sufrió mucho más que Universidad San Martín. Porque tuvieron que hacer un cambio de nombre, luego un cambio de nombre comercial. Que al principio jugaba como Huanca Pagamotor, luego como Huanca Hamza. Cambiaron como cinco veces de nombre en una temporada. ¿De verdad? Ya no sabíamos qué ponerle. Yo en ese tiempo era una practicante en la liga superior de voleibol y hacía mis notitas de prensa, que después me las bardeaban, ¿no? Y yo ponía, ya no sabía qué poner. Hamza Pagamotor. Ya, no sabía qué poner. Por Dios, ¿qué pongo? Pero bueno, era todo un tema. Era todo un tema. Nos preguntan si Espor Loreto está en la liga intermedia. En la liga intermedia, obviamente de la categoría provincia, hay seis equipos. Pero no, no es por lo que.